La preparación de Marcial Carrullo, partida en la segunda del programa Copa Linda Havana de 2014. May Mateo queda último, viene Abuelo Chelín en velocidad y toma el primer puesto, ataca por el centro de la cancha. Tabaro va al segundo lugar, en el tercero por dentro se ubica Johnny Stone. A la par de este está avanzando el ejemplar La Musa entre ellos. Luego se está ubicando el ejemplar May Stone, penúltimo Excel en clase y sigue último como salió May Mateo. A siete cuerpos de la punta, 24 segundos y tres quintos en los primeros 400 metros, tren violento para Abuelo Chelín que domina. Tabaro pasa definitivamente al segundo, en el tercero La Musa. Desde el cuarto lugar se asoma Johnny Stone a la par de May Mateo que mejora junto al ejemplar número uno, May Stone que de su jinete levanta y busca adentro. Cuando vienen a la última curva, Abuelo Chelín dominando la carrera, Abuelo Chelín al frente en 48-1. Sigue el tren violento, si no se para este caballo va a dejar una gran marca, domina el ejemplar Abuelo Chelín. Tabaro comienza a avanzar desde el segundo lugar, viene May Mateo para el tercer puesto, pero Abuelo Chelín está firme en el primer puesto y se les viene de punta a punta en la Copa Lindavana. May Mateo ataca con todas las fuerzas por dentro, pero para el segundo les gana Abuelo Chelín, número 6. May Mateo fuerte pero tarde, ganó Abuelo Chelín. Mínimo 30 bolívares por ganador en el segundo lugar May Mateo, tercero se metió May Stone, cuarto Tabaro, quinto Excelent Classy, penúltimo Honey Stone y la llegó a La Musa, llegó última.